¿Qué les parecería que en los partidos de fútbol el árbitro llevara una cámara incorporada como hace la policía? Delante, en el pecho, pues de hecho ya la llevan en algunos sitios, en una liga en concreto, en Zaragoza, Enrique. La MLA con 6.000 jugadores y 500 equipos, está su responsable a mi lado, Miguel Jiménez. Hemos visto y estamos viendo ahora en medio de un partido al árbitro con esa cámara en el pecho, como un policía, vamos a decirlo así. ¿Ventajas, Miguel? Buenas tardes. Hola, muy buenas. A ver, por ahora todo ventajas. Tanto a los organizadores como nos viene bien, porque así mejoramos y implementamos algo muy novedoso. Como árbitro, que también soy árbitro, pues también te ayuda a estar más cerca de la jugada. Sabes que ese fallo va a ser grabado. Y también de cara a los jugadores, porque también saben que están siendo grabados. Entonces es un poco disuasorio en cuanto a protestas. Hemos observado que hay menos tarjetas amarillas, por supuesto menos rojas. Dentro de aquí ya había un buen ambiente, pero ahora yo creo que todavía mejor. ¿Cómo surge esta iniciativa, Miguel? Porque sois pioneros. Sí, a ver, nosotros nos contactaron en otras ligas en España, ya había llegado y nos contactó la empresa que lo distribuye. El año pasado, por volumen de equipos, no pudimos hacerlo porque una vez había comenzado la temporada y este año ya nos decidimos a hacerlo. Tiene su parte lúdica también, es decir, que se puede cortar el momento en el que un jugador mete un gol. De hecho, algunos van a celebrarlo incluso hacia el árbitro porque tiene la cámara, ¿no? Así es. El árbitro ya no solamente lleva la tarjeta de control, sino que lleva también el móvil y con la aplicación pone gol de Juanito a pase de Pepe. Y entonces, claro, luego le va puntuando y al mismo tiempo, como dices, hay gente que incluso lo celebra en nuestra cámara. Pero sobre todo es de buen rollo. Pues muchas gracias, Miguel. Sobre todo, Vanessa, esa idea disuasoria para que los partidos sean lo más violentos posible. Yo creo que hay una cierta confianza en que esa cámara no se está grabando.